4 miembros de la directiva de Sport Boy habrían sido beneficiados con autos de lujo por Dirkabi, denunció la senadora Carmen Eva González y pidió a la Unidad de Investigación Financiera y a la Fiscalía General que investigue este supuesto hecho de corrupción. Podemos afirmar que los tentáculos de la corrupción pública se proyecta hacia una actividad noble que no mereció ser mancillada de esta manera por los oscuros intereses del enriquecimiento ilícito. Directivos del club Sport Boy, cuya presidencia es de Carlos Romero Bonifaz, fueron beneficiados ilegalmente por su titular con vehículos de lujo de Dirkabi. Como si fuera de su hacienda o como si fuera de su propiedad, ahora el ministro Romero se escudó en su personal inferior a quienes culpa de la desaparición de millones y millones de dólares que estaban y están bajo la administración y custodia del ministerio de gobierno. ¿Y quiénes se habrían beneficiado con estos autos de lujo? Tenemos, por ejemplo, una vagoneta que ha sido otorgada al doctor Danilo Moreno, vicepresidente de Sport Boys. También una camioneta que ha sido beneficiada Sibel y Cecilia Aliaga Sarabia. Ella es de apoyo logístico de Sport Boys. También un automóvil ha sido otorgado a la misma señora Sibel y Cecilia Aliaga Sarabia, apoyo logístico de Sport Boys. Otra vagoneta, también a la misma señora. Una camioneta a Fabián Uyukipa Gallardo, chofer personal del ministro de gobierno. Una vagoneta a Fabián Uyukipa Gallardo, chofer personal del ministerio de gobierno. Una vagoneta a Fabián Uyukipa Gallardo, dirigente de Sport Boys y ex jefe de Migración Santa Cruz. Otra vagoneta a Fabián Uyukipa Gallardo, dirigente de Sport Boys y ex jefe de Migración Santa Cruz. Ha llegado el momento y la hora de saber cómo se financia este equipo. Le recuerdo al señor fiscal que es su obligación llevar adelante una investigación de oficio sobre estos hechos de corrupción que existen tanto en Dirkabi así como en Sport Boys. Era la senadora Carmen Eva González pidiendo a la Unidad de Investigación Financiera y a la Fiscalía General que investigue a la directiva de Sport Boys de Santa Cruz y a Dirkabi por supuestos hechos de corrupción, ya que cada miembro de la directiva supuestamente habría sido beneficiado con un auto de lujo otorgado por Dirkabi. Mariela López, Radio Santa Cruz. ANNTV, tu agencia nacional de noticias. ANNTV, tu agencia nacional de la Fiscalía General 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 de la F